Muy bien, excelente. Perfecto. Vamos a dejar de compartir. Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos acá a la Comisión 21 una vez más. Hoy, ustedes saben, tenemos dos instancias. Cerramos, digamos, la mitad del cuatrimestre. Vamos a hablar de las entregas que tienen para esta semana. Y comenzamos la segunda etapa en la cual vamos a dedicarnos de lleno al trabajo práctico, que es el co-diseño de un ensayo sonoro dentro de este gran universo que son los podcasts como formato y como género. Y tenemos la gracia, la suerte, la posibilidad de conversar con una de las personas, digamos, que es nombre, es marca y que lleva adelante, digamos, todo lo que es podcast en Argentina. Estamos con Luciano Banchero, si no lo conocen, una breve video de él, periodista especializado en cultura pop y tecnología. Él se propone como cofundador de Posta, por más que uno sepa que Posta es su cara. Es conductor en Radiometro, autor de Futuro Pop, que lo pueden después, le vamos a dejar el link para que lo vayan a buscar. Estudió comunicación social en La Plata y está con nosotros acá hoy gracias a Cande. Así que también agradecemos a Cande que ha hecho el puente. Luciano, muchas gracias por estar acá. Bienvenido y te damos la primera parte de la palabra para que converses y después, nada, te llenaremos a preguntas con todos los estudiantes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. A mí me cuesta eso de bozar la cara, pero bueno, es cierto que me llaman mucho para tener conversaciones con estudiantes y hacer notas y participar en charlas y demás. Y como comunicador me parece que parte de mi responsabilidad, responsabilidad y entusiasmo también, ¿no? Porque me gusta compartir esto. Es justamente compartir mi experiencia y no acapararla. Nosotros cuando empezamos con Posta, digo nosotros porque además de que estoy yo como cofundador, somos dos y ahora somos un equipo de más de 10 personas, se nos fue todo de las manos muy rápidamente. Me hubiese encantado tener una especie de biblia o de guía o de manual para ver a dónde estábamos yendo. Lo cierto es que eso no existía, no había mucho con quien hablar acá. Entonces, como que fuimos haciendo un poco nuestro propio camino. Entonces, valoro mucho cuando me hacen invitaciones de este tipo que tienen que ver con justamente compartir esta experiencia. Yo no vengo a ser el gurú de nada ni decirle así se hacen los podcasts. Yo, en todo caso, les puedo decir cómo me gusta a mí que se hagan los podcasts y si de eso pueden tomar algo valioso o les puedo aportar algo que les sume a su proyecto, bueno, creo que es un placer. Y, bueno, creo que es un placer, bueno, creo que es un placer. En Radio Metro me pueden escuchar a la noche, también hago podcasts, conduzco algunos. Pero la verdad es que hoy produzco muchos más de los que conduzco. No sé cuántos acá escuchan podcasts. Obviamente, bueno, ya todos lo escucharon nombrar. No sé si está abierto el chat para que cuenten qué escuchan. Vayan dejándolo ahí, que me parece que es como una buena manera de tener un pantallazo de quienes están del otro lado a través de las cosas que les gusta escuchar. Yo, bueno, hoy escucho un montón de cosas. En su momento tampoco había tanto. Empecé escuchando uno sobre Lost. Acá supongo que conocen la serie, bueno, los productores de Lost hacían un podcast, ni siquiera decían podcast. No sé cómo le decían. Creo que le decían la transmisión o algo así. Cuando terminaban los capítulos subían un archivo de audio en el que contaban cómo se había hecho y demás. Este, y me encantaba, me parecía espectacular. Era como, de modo, a mí siempre me gustó mucho la radio y tener como algo para escuchar parecido. Al menos en el, digamos, en el soporte, en la voz. Escuchar la voz de esa gente me parecía súper interesante. A mí me gusta mucho Batman, no se distingue acá, pero hay un par de muñecos de Batman. Los libros están del otro lado, pero sí, creo que si lo dieran vuelta, la mitad de las cosas que hay acá son libros de Batman. Este, y encontré que había un podcast sobre Batman, viste, es como, yo no me imaginaba que había gente que lo podía hacer, que lo podía escuchar, no entendía cómo era posible. Entonces, además de empezar como oyente a buscar cosas en esa línea, también eso empezó a despertar mi curiosidad, ya que yo me formé como comunicador. Hoy, digo, bueno, soy periodista, pero la verdad es que tampoco ejerzo tanto. Empecé a indagar sobre cómo era posible hacer este tipo de contenidos para escuchar on demand en un momento en el que el on demand empezaba a tomar impulso. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar podcast en Spotify. Y en ese momento creo que ni siquiera podías, o sea, ni siquiera Spotify estaba disponible en Argentina. O sea, ese nivel de vejez manejo. Entonces, creo que lo primero que generó un impacto en mí como profesional y como persona curiosa fue la variedad temática. Yo, que mi formación la hice en radio, yo en Radiometro trabajo hace 10 años. Cuando arranqué yo no tenía tanto espacio, hoy tengo un programa en el que hablo de lo que quiero, pero en ese momento no podía hablar de nada. Es decir, qué tema estaba sonando, la hora, la temperatura y no mucho más. Creo que ahí encontré como un espacio para hablar de las cosas que en ese momento tenía ganas de comentar, pero que no eran posibles al aire, o al menos en el aire que tenía. Y también como oyente. A mí la radio me encanta. A mí la radio me encanta. Pero también hay como una, sobre todo en los contenidos masivos hay como una necesidad de lo genérico. Tanto en los contenidos como en los formatos. Es como que hoy por hoy no hay mucha sorpresa ni en las temáticas ni en las formas de comunicar. Y creo que en los últimos años fueron apareciendo contenidos radiales más interesantes, pero en ese momento no lo sabía tanto. Entonces, en el podcast encontré una alternativa como oyente, como conductor y eventualmente como productor. Porque si bien empecé conduciendo, lo que más me terminó interesando de eso es construir el espacio para que eso sea posible. Acá había algunos podcasts, obvio, no es que hicimos tipo, no sé, hay algunas cosas con las que podemos cancherear, pero no podemos decir, hicimos el primer podcast de Argentina, cosas así. No, acá había algunos podcasts, pero me pareció que ninguno estaba a la altura de los que escuchaba en inglés. Así que nos pusimos a trabajar, esto fue en 2014, con mi socio Diego en armar ese espacio. Y desde entonces llevamos producidos más de 100 podcasts con muchísima gente, con muchísimos talentos que formaron y que forman parte de esto, con un equipo que cada vez crece más. Y generando esa oferta de contenidos que me pareció que a la audiencia curiosa y que buscaba una alternativa, como la buscaba yo, me parecía que le estaba faltando. Formatos de conversación y de entrevistas más radiales, formatos narrativos más sofisticados, que tenían otra búsqueda desde el sonido y que me parece que eran el mejor tipo de contenido para diferenciar al podcast de otros contenidos por audio como la radio. Es fácil confundirse, vos escuchás un podcast en el que la gente está charlando y escuchás un programa de radio. Pero tal vez no hay tanta diferencia en una primera escucha, pero hay contenidos que tienen realmente mucha producción encima, mucha preproducción, mucha producción y mucha postproducción. Los que suelen ser los contenidos narrativos, documentales, periodísticos y demás. Ahí vi, por supuesto, ahora voy a ver el chat, pero vi que hay varios de los que hacemos que aparecen ahí nombrados. Y incluso podcast de ficción, lo que, bueno, en su momento mucha gente que comparaba con, ah, es como el radioteatro, bueno, sí, en realidad no es ni radio ni es teatro, es otra cosa, no como podcast de ficción. Que nosotros lo pensamos más como series para escuchar. Bueno, algunos de los contenidos que hacemos son originales. Cuando digo originales me refiero a que salen con nuestra marca, que tienen el logo, el sello de posta. Y hay algunos contenidos que hacemos en colaboración con marcas y medios. Hay algunos que habrán visto varios podcast en Spotify que están producidos por posta, pero que no figuran como posta, sino que figuran como que son de Spotify. Y eso es porque los producimos para ellos. Colaboramos con varios medios en la realización de sus podcasts. Es decir, nosotros ponemos nuestra experiencia y lo que aprendimos, así como, no sé, vengo y lo comparto con ustedes. Entonces, tal vez hay marcas y medios que quieren hacer un podcast, pero un podcast que esté bueno, como los que me parece que están los que hacemos nosotros. Y de la misma manera que estoy acá compartiendo mi experiencia, nosotros compartimos nuestra experiencia en la producción. En realidad no de la misma manera, porque a ustedes no lo voy a cobrar. Pero esto es importante porque de esa manera empezamos a construir la manera de hacer rentable a posta. Y la razón por la que tantos años después seguimos acá y no solamente seguimos los que arrancamos, sino que pudimos hacer crecer al equipo, pudimos hacer crecer la oferta de contenidos, pudimos hacer crecer la audiencia. Y me postaste en un lugar muy distinto a donde estábamos originalmente. A ver, hay algunos podcasts que me ponen acá. Muy bien. Ay, mirá, hay un oyente histórico acá, León, que es Café y TV. Hay poca de Café y TV, ya ni siquiera se puede escuchar. No puedo decir que hacía con Nicolás Artusi. Idea Millonaria, ese es el que hacen Valentín Murillo y Axel Marazzi. Kande escuché 5 minutos más, acabaron de traer 22 filósofos, pero nombraste los que hacemos nosotros. Muy bien. Les recomiendo 5 minutos más, que es un podcast diario que no es de noticias, pero sí es periodístico. Y la idea es responder en 5 minutos todos los días una pregunta que tiene que ver con cuestiones de actualidad. Cuando elegí Cerevita, del CSK, Concha Podcast, 5 minutos más, Foco, Más Música, Más Emoción, Guachas. Está bueno, hay un montón que no conozco. Después me los voy a anotar también para escuchar yo. Y como es, por supuesto, me olvidé lo que estaba diciendo. Y me parece súper interesante que hayan elegido el formato podcast para hacer este proyecto. Este, varias veces me han preguntado, bueno, pero ¿por qué haces podcast? Y creo que es una excelente pregunta. Me parece que, y bueno, y obviamente creo que debe haber tantas respuestas como personas a las que les hagas esta pregunta entre quienes hacen podcast. En mi caso probablemente tiene que ver con mi formación en radio y mi inquietud inmediata por escuchar esos contenidos y decir, tengo ganas de hacer algo como esto y mi búsqueda de ese momento por querer hacer algo en un formato y no estar seguro de cuál era el mejor espacio para hacerlo. Porque para mí no fue algo inmediato. No fue bueno, sí, obvio, podcast. En su momento era como, bueno, ¿qué hago? ¿Hago un blog? ¿Hago un canal en YouTube? ¿Me hago una página en la que subo, no sé, las cosas que escribo? En la época en la que escribía. Y cuando empecé a escuchar podcast dije, claro, es esto. Es totalmente por acá. Creo que es un formato que, a diferencia de como algunos lo planteaban cuando arrancábamos, que decían que era, no sé, una moda, o no sé, que era como un fenómeno pasajero, como habían sido en su momento los blogs, y que era una burbuja que se iba a pinchar. Me parece que es un medio que está cada vez más instalado y no solamente no se, no perdió potencia, sino que no para de generarla. Y todo el tiempo hay gente nueva que se está encontrando con este formato. Creo que estamos lejos de encontrarnos con un pico de producción y de audiencia de podcast. Y que se van encontrando como oyentes con por qué tengo que escuchar podcast. Que creo que es un formato que es muy, como se suele decir también, de la radio, que es compañero. Es mucho más portátil que el video o que el texto. Si yo quisiera ir caminando por la calle viendo un video en YouTube o leyendo una nota, que se puede hacer, un montón de gente lo hace, creo que me tropezaría varias veces con gente y todo tipo de obstáculos. En cambio, con el podcast no me pasa. Y no necesito estar mirando una pantalla todo el tiempo para consumirlo. Algo que creo que en este momento en el que estamos hiperestimulados y sobreexpuestos a las pantallas, ya sea para estar en clase, como en este momento, como para ver una serie, como para leer una nota, como para estar en redes sociales. Todo eso pasa por las pantallas y el podcast es un formato que está desprendido de la pantalla. Lo único que necesitas la pantalla es para ir a buscar lo que querés escuchar y después te pones a escucharlo y no necesitas ver más nada. Así que creo que es un formato muy amigable y muy compatible con cualquier estilo de vida. Con lo cual, creo que le recomendaría a cualquier persona interesada en armar un proyecto o creadores de contenido que haga una prueba con el podcast porque es un formato que es portátil, por lo que les contaba recién, que es extremadamente versátil, por lo que les contaba hace un rato. Podés hacer podcast de lo que quieras en un montón de formatos distintos para un montón de audiencias diferentes. Y me parece que esas son algunas de las razones por las que el podcast es uno de los formatos más interesantes y, bueno, nada, con el que convivo no solo como oyente, sino como productor todos los días hace ya tantos años y no me harto todavía y creo que está lejos de que pase. Al contrario, estoy cada vez más entusiasmado con las posibilidades que trae. Hoy en Posta estamos trabajando en producir cada vez más, cada vez mejor, en hacer crecer nuestra audiencia en Argentina, pero también en expandir nuestra operación en otros países de América Latina. Es muchísimo trabajo, pero es probablemente el trabajo más satisfactorio que tuve en mi vida y me cuesta creer que es algo que empezamos a armar dos personas y que no para de crecer. Así que, nada, por eso también, como les decía al comienzo, cada vez que hay una invitación de este tipo, me divierte participar a ver qué es lo que puedo aportarles con respecto a la búsqueda específica que están haciendo dentro del formato. Con lo cual, terminada la parte de introducción interminable, si quieren pueden contarme qué dudas tienen, qué estuvieron pensando, en qué están trabajando. No sé cómo, no quiero descontrolar la clase, me gustaría poder responder todas las preguntas, pero obvio de la manera más ordenada posible. Espero que tengan preguntas, si no tienen preguntas, va a ser extremadamente incómodo. Yo me voy a quedar acá sentado, esperando que alguien me pregunte algo. Nada, los voy a someter a 40 minutos más de monólogo, lo cual sería desafortunado para todos. ¿Cómo quieren hacer? ¿Cómo hacemos? A ver. ¿Trajeron preguntas? O típica mesa de moderador que tiene su lista por las dudas de la lista de emergencia. Cande está vaciado. Es fundamental que pasa en todas y cada una de estas clases y charlas, que es que todos tienen preguntas, o sea, todos tienen preguntas, pero nadie quiere ser la primera persona que lo haga. Así que alcanza con que alguien haga la primera pregunta y después el resto fluye. ¿Y no vale Cande? ¿Y no vale Cande? No, igual yo tenía una pregunta, o sea, no es sobre el trabajo, pero sí creo que es interesante la opinión de Luciano. Casi te digo banchero. Es mi nombre, así que estoy... No, el tema de por qué o qué crees que falla o dónde falla, el hecho de que hay mucha gente, durante la pandemia, el año pasado, oímos a mucha gente salir a comunicar su podcast y era un contenido audiovisual. Y hay mucha gente, como siempre Twitter, el lugar más rancio del mundo, debatiendo de si es un podcast, no es un podcast, por qué no es un podcast, si es audiovisual. O sea, creo que también va, qué sé yo, me parece que es un debate súper interesante y es algo que también está bueno de definir, ¿no? Porque hubo mucho el año pasado de gente diciendo, dice mi podcast, era un contenido audiovisual. Bien. Es una muy buena pregunta y es una... Estás abriendo la caja de Pandora, porque podría estar media hora hablando solo de esto y creo que no le sirve a nadie, así que voy a tratar de ser lo más sintético que pueda. De vuelta, yo tengo mi opinión sobre, o sea, tenés definiciones académicas, tenés definiciones tecnológicas, tenés definiciones de producción, yo tengo mi definición, o sea, porque así como hay gente que se refiere a contenidos audiovisuales como podcast, también hay gente que se refiere a programas de radio subidos a Spotify como podcast. Para mí eso no son podcast. O sea, tal vez hay una definición más amplia y abarcativa en la que, si querés, sí, se pueden considerar podcast, porque, qué sé yo, si está subido a una plataforma que dice, esto es un podcast y es un archivo de audio que fue pregrabado y vos podés subirlo a una plataforma como podcast y decir que es un podcast, vos podés decir que es un podcast y tal vez eso lo convierte en un podcast. Ahora, para mí, podcast es un formato de audio que está pensado específicamente para ser consumido de esa manera. Los programas de radio están hechos para ser consumidos en vivo. O sea, yo hago radio y hago podcast y entiendo las diferencias entre cada uno. Cuando yo estoy haciendo un programa de radio, no estoy pensando en que estoy haciendo un podcast. Entonces, no estoy pensando en la audiencia que lo va a escuchar al día siguiente, un mes después, dentro de 50 años, cuando sea. Estoy pensando en la gente que está escuchándolo en ese momento. Es que esté la posibilidad de que eso después sea consumido on demand, que me parece que esa es la definición en realidad, radio on demand, no podcast. Está perfecto y está buenísimo y creo que tiene que existir. Y no me parece mal que plataformas como Spotify o la que sea donde escuchen podcast, ayuden a distribuir ese contenido y que así llegue a más gente y que esa gente tenga más posibilidades para escucharlo. Pero no es un podcast, o sea, no se convierte mágicamente en un podcast. Y para mí, para ser un podcast, tiene que ser un contenido de audio. A ver, pero por definición, si vos estás, me parece que también, qué sé yo, no sé, tampoco quiero ser el loco de las etiquetas, ¿viste? O sea, el contenido es el contenido. Pero, digo, también como para establecer ciertas características que te permitan distinguir un podcast de un programa de radio de un video subido a YouTube. Vos podés grabar tu podcast en audio y en video y subirlo a Spotify como audio y subirlo a YouTube como video. De hecho, hubo un par de casos en los que nosotros lo hicimos. Generalmente porque, no sé, lo pide, no sé, un cliente que dice, quiero que mi podcast tenga video también. Bueno, dale. Nosotros no lo hacemos eso habitualmente. ¿Por qué? Porque nosotros los contenidos que hacemos no suelen ser los de ponemos re que empezamos a grabar y a la hora terminamos. Sino que son contenidos que están armados de otra manera, que tienen otro tipo de producción que no podés reproducir linealmente en un video. Ahí me estás contando del ejemplo del podcast Una Playlist que sale en Spotify como audio y sale en YouTube como video. En ese caso hay dos procesos de producción. Uno para el video y uno para el audio. Lo que tenés en video no es 100% lo mismo, sino que está pensado para la audiencia de YouTube. Y el podcast está pensado para la audiencia de Spotify. Entonces tienen un canal de podcast y un canal de YouTube donde suben los contenidos pensados y rediseñados en algunos casos de maneras distintas. Después hay podcast que se suben, que lo suben a YouTube y me parece bien porque, de vuelta, significa que la audiencia de otra plataforma los va a poder escuchar o ver, este, como se dice, no sé, a través de YouTube. Bueno, ahora sale mucho la radio por YouTube, la radio por imagen, algo que a mí me parece una aberración. Pero bueno, nada, tampoco abramos esa puerta. Pero, pero, digo, qué sé yo, es un canal más donde estar. Lo importante para mí es que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de podcast. O sea, qué es un podcast. Porque si no, nunca le vamos a poder terminar de explicar a la abuela qué es este podcast que estamos escuchando. Mirá, Agu, escuché este podcast. No sé si se entendió más o menos. De vuelta, es como, esta es mi opinión. Bueno, después hay gente que tiene otras. Así que, en todo caso, los pueden invitar y preguntarles que capaz que les responden a otra cosa. ¿Se entendió más o menos? Bien. Sí, a ver, nos sucede a nosotros también con los teóricos que los estamos transformando, tratamos de transformar en un formato de podcast, lo hacemos con los integrantes. Y nuestra conversación es, para ver el teórico de vuelta, que son entrevistas que hacen con invitados, tenés el video del teórico grabado. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer recortes, editarlo, guionar la parte más importante, y buscar que, por ejemplo, duración. Que no zarparnos, si la entrevista hubiera una hora y media, una hora y media de entrevista es algo que sea la mejor entrevista de tu vida. No sé cómo los vemos el tema de la, ahí va una pregunta. Temporalidades, tiempos genéricos de un podcast. Una hora y media es imposible tragarlo. Vos hablás de la situación de viaje, escucharlo en un viaje. Y 15, 20, media hora, como mucho. Entonces, jugar con algo, rellonarlo, usar, digamos, las posibilidades del formato. No sé, cuando piensen en tiempos ustedes, ¿cómo lo ven? Es una muy buena pregunta y es, creo que la pregunta que más veces, las dos preguntas que más nos hacen, lo que más me hacen es, ¿cómo hago plata con mi podcast? ¿Y cuánto tiene que durar? La primera, no sé. La segunda, creo que en este caso es muy pertinente, porque hace al diseño del podcast que van a hacer. Recién mencionaba la versatilidad del formato y a mí una de las cosas que más me gustan es que muchas veces se puede descontrolar completamente y te encontrás con podcast. A ver, el podcast más popular de Estados Unidos se llama The Joe Rogan Experience. No sé si conocen a Joe Rogan, pero es un periodista deportivo y conductor que tiene un podcast de entrevistas. Y si ustedes van y ven el canal de Joe Rogan, van a ver que, no sé, va Kanye West, va Elon Musk, va, no sé, un montón de gente, y las entrevistas duran 3 horas. Con lo cual, yo no sé si escucharía a cualquier persona hablando durante 3 horas, pero en este caso, y esto es lo que me parece importante, hay una intencionalidad. O sea, no les quedó de 3 horas porque se zarparon o se les fue la mano. O sea, evidentemente los que hacen el podcast saben que hay gente que escucha a las 3 horas del podcast. Y no es que, tipo, no lo van a escuchar o no sé. O sea, vos podés, así como en su momento se había hecho muy popular el meme de cómo ver el irlandés en partes, una película de 3 horas y media, a los 15 minutos andá a mear, porque viene una parte en la que pasa algo importante, a la media hora no pasa nada, pone pausa y anda a hacerte la comida, bla. Yo creo que uno como oyente, a diferencia de la radio, salvo que la esté escuchando de vuelta, puede poner pausa y volver en cualquier momento de escucharlo. Pero así como tenés podcasts que suelen ser los de entrevistas, porque 3 horas de un contenido ultra producido, o sea, no de una conversación, sino de un relato, primero, es carísimo de hacer, segundo, el oído se cansa, hay algo en la música de la conversación o de la entrevista que hace que fluya y que el tiempo pase y vos no te des cuenta. Yo necesito que los podcasts de conversación y entrevistas sean largos, porque yo por lo menos como oyente me los guardo para, no sé, el drama de los platos acumulados durante 3 días en la bacha, sé que voy a estar una hora lavando, me escucho un podcast, estoy yendo, bueno, no sé, en otras épocas, tengo un viaje largo en subte o en colectivo, me llevo un podcast, salgo a caminar o a hacer ejercicio, me pongo un podcast y necesito que ese podcast sea extenso. O, no sé, hacerme una playlist de podcasts cortitos. Pero, insisto, esos son los podcasts de conversaciones. Yo no le recomiendo a nadie hacer un podcast que dure más de una hora en el caso de podcasts de conversación. De hecho, entre las cosas que producimos nosotros en posta, es como que establecimos un máximo de una hora, salvo excepciones. Por ejemplo, la semana pasada volvió un podcast que hacemos hace 5 años, que se llama Hoy Tras Noche, con un capítulo de una hora y media. Pero ahí, nada, sí, o sea, tipo, se hizo largo porque los conductores estaban entusiasmados de volver a grabar después de varios meses. Entonces, nada, ya fue, démosle, ahí hay otra intencionalidad, démosle más a la audiencia que lo está esperando. No le demos un capítulo a una hora, démosle 30 minutos más. Pero también hay cosas que, e insisto, voy a hacer mucho hincapié en esto. No hay, a diferencia de, qué sé yo, viste, que ahora está como la fórmula mágica del algoritmo de, cuánto, cuál es el tiempo, el lapso de atención de la gente, cuánto tiene que durar un video para que la gente lo vea del comienzo hasta el final, tiene que durar 5 minutos 23. Si dura más de 5 minutos 23, no lo va a ver nadie, vas a fracasar, dedicar otra cosa, ponerte una panchería, no sé. Ay, están hechas esas, esas estimaciones para podcast. Yo no le doy bola porque, primero que no me gusta que me digan cómo te voy a hacer los podcasts. Y, segundo, porque yo puedo aprender de, de qué manera consume nuestra audiencia. Y nuestra audiencia es una audiencia que escucha, que presta atención, que le gusta, este, conectar con lo que, con lo que está escuchando y, y ansía tener esa hora de podcast. Y si vos le das un podcast de 40 minutos, cuando, generalmente, una hora, te, te, te van a decir dónde están los 20 minutos que le, que le faltan a esto. Pero, insisto, esto es intencional y tiene que estar diseñado, tiene que estar pensado. La duración que le pongas al podcast tiene que tener un porqué. No hay una, no, o sea, no les puedo decir yo la respuesta a cuánto tiene que durar un podcast, sino que ustedes tienen que pensar sobre lo que ustedes quieren contar. Cuánto tiene que durar? O sea, cuál es el formato que tiene que tener? No solo lo que quieren contar, sino qué forma le van a dar? Que podamos hablar un poco más de esto, que creo que es como tal vez lo, no sé, lo más rico que se pueden llevar de esta, de esta conversación. Porque hicimos muchos formatos y, y, y de, y de un montón de, de formas, valga la redundancia. Este, hay podcast en posta que se, que son parecidos y otros que no tienen nada que ver entre sí. Somos novios, que es una ficción que hicimos con Spotify. Son dos temporadas de 10 capítulos de 10 minutos cada uno. Este, y eso es algo que está pensado para hacer de esa manera, que está, que está guionado, que está, que está armado, que es una historia que se eligió contarla de, de, de esta manera. Recién mencionaban 5 minutos más. 5 minutos más es un podcast que dura 5 minutos y, y bueno, o sea, y es, y es tan tajante que el, el nombre del, del podcast es el formato. O sea, obviamente es un juego de palabras porque se sale a primera hora de la, de la mañana cuando todavía estás durmiendo y te damos 5 minutos más. Te estamos dando 5 minutos más de información en este caso y 5 minutos más para que te quedes en la, en la cama o lo que sea que estés haciendo. Para nosotros es una misión responder una pregunta en, en 5 minutos, pero en realidad es un, es un formato que, que además diseñamos de, de esa manera porque no sé si vieron en Spotify que ahora hay algo que se llama Ruta Diaria, que está muy bueno y me parece una vidriera interesante de, de podcast para gente que, que generalmente no escucha, que es una playlist personalizada de podcast y música. O sea, te escuchás un podcast de 5 minutos de noticias, vienen 4 temas de tus, de tus listas. Otro podcast de 5 minutos, 4 temas de, de, de tu lista, hasta lo pueden encontrar en, creo que en el inicio de Spotify les aparece Ruta Diaria. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que trabajar con esa duración porque, o sea, para, para formar parte de esa, de esa playlist, los, el contenido tenía que ser corto. Entonces armamos un formato pensando en ese objetivo, esa duración, este, y es algo que responde 100% a una, a una búsqueda. Después de los podcasts narrativos, generalmente, que se yo, duran entre 20 y 40 minutos, más o menos, porque la verdad son difíciles de producir. Este, y lo, y tenemos como la duración estandarizada, como, también son como, no sé, hay algo en la, en la, en la duración que, que hay que pensar como en, en las, en, en las unidades de tiempo que la gente está acostumbrada a, a consumir. Por ejemplo, la gente sabe que una sitcom dura 20 minutos, que un, un capítulo de una serie de drama dura, no sé, 40, 50 minutos. Este, que, como se dice, bueno, que una película dura 2 o 3 horas, pero bueno, nada, no hacemos, insisto, no hacemos podcasts tan, tan largos. Entonces, también jugamos como con cierta familiaridad de la audiencia con, este, cuánto duran los episodios de formatos que no son de podcast. Bueno, para, para comparar de vuelta con, con la radio, un programa de radio estándar dura entre 3 y 4 horas. Es otra cosa, pero porque en el medio tenés media hora de tanda, tenés que poner música, tenés que hacer un chivo. Digo, lo que pasa en la radio es, es muy distinto del podcast que, un programa de radio está diseñado para durar 4 horas y, obviamente tenés como las famosas hojas de ruta que más o menos calculan qué pasa en cada momento. Y el podcast es eso llevado al extremo. Vos tenés que tener medido y guionado en el caso de los podcasts de narrativos, como es 5 minutos más, que es un podcast que tiene un guión. Tenés que tener bien definido qué forma tiene. Y el formato es importante también para darle cierta previsibilidad a los oyentes. Vos, salvo que sea un podcast experimental, no vas a querer que el primer capítulo tenga, el primer capítulo sea una narración de 5 minutos, el segundo capítulo sea un monólogo de 3 horas, el tercer capítulo sea un audio de un minuto reproducido de atrás para adelante. Y, obviamente, digo, es como, ¿qué está pasando? O sea, no, entonces como que tiene que haber como un estándar, digamos, que atraviese al podcast. Eso tiene que ver con el formato, con el diseño del contenido. Para este caso, creo que, y esto es, forma parte del proceso de diseño de los podcasts de posta, todo parte de una idea o de una intención que es, por ejemplo, queremos hacer un podcast que, bueno, voy a tomar el mismo ejemplo que estábamos hablando recién. Queremos hacer un podcast que le responda preguntas a la gente. Y es un, bueno, ¿qué frecuencia va a tener? Va a salir todos los días. Bueno, un podcast que sale todos los días es muy complicado de producir. Hagámoslo corto. Bueno, ¿en cuánto tiempo podemos responder esta pregunta? En 5 minutos. Bueno, y así. Y ese es el proceso que creo que es una de las partes más difíciles del diseño del podcast, que es el que va de la idea al formato. Porque después cuando lo tenés que hacer, ya está. O sea, las herramientas son más fáciles de encontrar. Si quieren podemos hablar de cuestiones más técnicas, como de cómo se edita un podcast, cómo se sube una plataforma, cómo para que esté en Spotify y demás. Todas esas cosas son cosas que si las googlean las encuentran. No podés googlear cómo pensar un podcast. Porque eso es algo que forma parte de tu proceso creativo y de tu necesidad específica. Entonces, en este caso, ¿cuál es la necesidad que tienen y qué es lo que quieren contar para ese podcast? Antes de guionarlo, ¿qué cosas suelen o se suelen tener en cuenta más allá del tiempo como para que eso sea atractivo para los oyentes? Si es que todos los podcasts se guionan, por ahí no, no sé. ¿Cómo hacemos para que un podcast sea atractivo? En cuanto a, antes de guionarlo, o en cuanto uno está pensando el guion para el podcast, digo, ¿qué hay que tener en cuenta como para darle un giro y que eso sea atractivo así para el oyente? Mira, creo que es, a ver, es como la pregunta del millón de dólares. Y la verdad es que no hay una fórmula si te puedo decir cómo lo pensamos nosotros de vuelta, ¿no? Esto es como siempre yo voy a hablar desde mi experiencia y la experiencia del equipo. Con respecto al guion, no todos los podcasts son guionados. Los podcasts de conversación suelen tener como una guía de pautas o hoja de ruta que permite que no se vaya todo para cualquier lado, aunque a veces ese irse para cualquier lado puede traer cosas divertidas y a veces puede llevar al cabo total y que sea una cagada. Han pasado las 2 cosas. Los podcasts narrativos sí son guionados. Pero, a ver, te juro que voy a responder tu pregunta, pero me pasa mucho esto de irme por las ramas. Voy a tener que, perdón, si me miro a la hora y yo soy la 6 menos 4 y respondí 2 preguntas. Ahí voy a la respuesta a lo que me preguntaste, pero para que tengas una idea, un podcast de conversación o de entrevista requiere como de una preparación previa que tiene que ver con qué puntos vamos a tratar en la charla. Ponele eso y trasnoche. En esta semana vamos a hablar de esta película, de esta noticia, vamos a recomendar esto y, no sé, bla. O, no sé, tenemos un podcast de cine en el que trae, hay 2 conductores, uno trae una película, el otro trae la otra y se pelean para ver cuál es la mejor película y cada uno se trae sus apuntes. Te pongo un ejemplo muy básico y muy boludo de un formato de podcast simple. En una entrevista, obviamente, si vos querés hacer una entrevista que sea jugosa e interesante, te vas a preparar para entrevistar a la persona con la que vas a conversar. Vas a investigar sobre su vida, vas a leer un montón de entrevistas que ya le hicieron, vas a evitar todas las preguntas que ya le hicieron porque vos, idealmente, querés encontrarte y generar algo distinto. Voy a poner una chinche acá porque eso tiene que ver con lo que te voy a contestar después. Y, en un podcast narrativo, el proceso es muy diferente a eso con la salvedad de que comienza con una serie de entrevistas también. Supongamos que, como en el caso, bueno, mi esposa hace un podcast llamado Acabar que sale en Spotify y que es sobre el orgasmo femenino. Y no es tipo gente charlando en una mesa, o sea, no es un podcast de conversación sino que es un podcast narrativo, es tipo un documental en el que hay un mosaico de voces y en cada episodio se trata una temática diferente. Para hacer 40 minutos de podcast hay horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de entrevistas realizadas con cada una de esas personas. Hay episodios en los que hay 8 voces y, tipo, de esas 8 voces se les hicieron entrevistas que duraron una hora o más. Entonces, vos sabiendo que en este episodio vas a hablar de esto, preparás las entrevistas sobre la base de eso que querés contar y de las respuestas que querés sacarle a la persona a la que le estás hablando, y una vez que tenés todo eso grabado, empieza el peor momento de tu vida y en el que te arrepentís de haber querido hacer un podcast, que es la desgrabación. Desgrabar es lo peor. Por suerte ahora hay herramientas que más o menos te hacen una transcripción del texto y son inteligentes y reconocen bien lo que está diciendo la persona, pero bueno, no es perfecto y es un embole de grabar. Encontro de ese material que tenés desgrabado, es decir, tipo las entrevistas que tenés bajadas a texto, vos podés leer en papel y empezar a seleccionar. Vos sabés de qué querés que se hable en el capítulo. Y hay cosas de la charla que van a ser pertinentes a lo que querés contar y no. Entonces, de esas entrevistas vas a seleccionar qué va a ir al episodio y qué no. Y una vez que tenés eso seleccionado, hay que escribir el guión del capítulo. Y escribís el guión del capítulo y ese guión va a contener los testimonios de estas 8 personas a las que entrevistaste, que vos, y esto es lo más difícil del todo, vas a generar un hilo que las va a atravesar a todas. Y ahí haces el truco de magia que fluya la narración integrando las voces de todas estas personas. Y después de todo eso, o sea, todo ese guión con el guión, todas las entrevistas que grabaste, las locuciones de la persona que conduce el podcast, todo eso lo agarra el editor o la editora que arma el capítulo y una vez que lo termina está listo para escuchar. Es un proceso larguísimo en el que participa un montón de gente y esta es la razón por la que nadie hace podcast narrativos. Porque es muy difícil y generalmente caro. Porque toda esa gente, bueno, capaz que sí, lo va a hacer gratis o por amor al arte, digamos. Pero digo, es un trabajo y es mucho trabajo. Perdí la chinche que había dejado acá. ¿Alguien la habló? Perdí completamente de lo que iba a decir acá. No, sí, ya me acuerdo. Cuando mencioné lo de hacer la entrevista, dije que vas a querer hacerle a esa persona preguntas que tal vez no le hicieron. Porque así como no querés hacerle la misma entrevista 20 veces a una persona, vos te das cuenta como persona que ha sido entrevistada y ha hecho muchas entrevistas. Hice más entrevistas de las veces que me entrevistaron a mí. Igual te das cuenta del otro lado cuando a, no sé, una actriz de una serie de Netflix viene de hacer otra nota en la que ya le preguntaron la misma gilada que le estás preguntando vos. Entonces vas a tratar de preguntarle algo que sea diferente. Vas a tratar de buscar un ángulo. Entonces, insisto en que nosotros no tenemos ni una ecuación, ni un algoritmo, ni una fórmula secreta de nada. Pero creo que la razón por la que la gente elige escuchar las cosas que hacemos es porque las pensamos, las diseñamos y lo hacemos buscando un ángulo. Ese ángulo puede venir de varias maneras. Por ejemplo, en querer armar un podcast sobre sexualidad, pero que no hable de temas habituales sobre sexualidad, sino todo lo contrario, pensar en cosas que no se suelen discutir, sobre todo en los medios tradicionales, y en un formato en el que nadie más lo va a hacer. En este caso, un formato narrativo que implica un laburo tremendo. Pero el resultado termina siendo distinto y la gente lo escucha y dice, esto es nuevo, esto es distinto, esto es interesante, dame más. Y es así, como acabar, es uno de nuestros podcasts más escuchados. Respondí con un ejemplo, ¿se entiende más o menos? Bien, genial. ¿Qué otra pregunta en la lista? Me toca a mí. ¿Cómo va, Luciano? Gracias por venir. ¿Qué haces, Manuel? La pregunta mía es, más que nada, o sea, tenés una idea buena. Hacés un podcast que está buenísimo. Pero, por ejemplo, las películas tienen los trailers. Los streamers suben video de recopilación a YouTube y llegás ahí. Yo creo que a mí uno de los problemas con los podcasts es como que yo tengo que ir a buscar los podcasts. ¿Cuáles pensás que son los desafíos, tipo, o sea, cómo superar los desafíos de la difusión de un podcast? O sea, sobre eso, más que nada. Bueno, hay algo que es un obstáculo común para todas las personas que hacemos podcast y que es algo que requiere de un esfuerzo conjunto de creadores de contenido y plataforma. Que es, en castellano no sé cuál es la palabra, supongo que es el descubrimiento o la descubribilidad. Pero en inglés tiene una palabra mucho más linda y que además suena a disco de funk y es discovery. Está roto el discovery, decimos mucho entre nosotros. Y es exactamente esto. Es muy difícil convertir a alguien que no escucha podcast o que no escucha un podcast en alguien que escucha ese podcast. Nosotros estamos en esto hace muchos años y estamos en una posición privilegiada en la cual podemos ir, podemos, o hacer un podcast con Spotify, o decirle a Spotify, tipo, suena que voy y le digo, oh, che, Spotify, hablar con gente del equipo de Spotify para posicionar un contenido que nosotros hacemos y que creemos que tiene buen potencial. Este, o, este, ha pasado que, digo, qué sé yo, por suerte Spotify tiene un equipo de gente que busca, escucha podcast y dice, esto está bueno y lo destaca y esto vale tanto para una productora instalada como la nuestra o creadores de contenido independientes como un montón, son, de hecho, son mayoría. Este, esto para aclarar que no es que, tipo, no, solamente nosotros podemos ir hablando. Pero, no, pero si está la necesidad de hacer una curación es porque ese descubrimiento está roto. Entonces, la pregunta es cómo haces para construir tu audiencia. Porque hay una parte de ese trabajo que lo tiene que hacer la plataforma, ya sea Spotify, Apple o la que sea, y poner ese contenido que está bueno para la audiencia enfrente de la gente para que vaya a escucharlo o va a quedar ahí para morir. Y después, otra parte es trabajo nuestro. O sea, trabajo de los creadores de contenido. Y acá, insisto, creo que es parte del trabajo de hacer un, cualquier tipo de proyecto de contenido. Hay una parte que va a ser creativa, es decir, que va a ser de producción. Y hay otra parte que sí o sí va a tener que ser de difusión. Y es difusión y promoción que le vas a tener que hacer vos al contenido. Y esto puede ser en forma de redes sociales o, no sé, qué sé yo. Tenés un, tenés una amiga que tiene, no sé, tiene un montón de followers y le pedís si te lo puedo, si puedes recomendar el podcast que hiciste. Tomá, escuchalo y si esto está bueno, si te copas, recomendarlo. O podés, hoy por hoy, con una inversión pequeña, podés traer audiencia a tu podcast a través de la pauta en redes sociales. Pero incluso con todas estas herramientas me parece que hay algo que es que todavía no está bien, no está todo lo desarrollado que podría estar ese motor que también tiene Spotify para llevarte a descubrir, por ejemplo, canciones o artistas nuevos sobre la base de tus gustos, de las cosas que ya escuchás. Me parece que eso no funciona tan bien en Spotify ni en ninguna de las plataformas en este momento. Digo Spotify porque estamos hablando de podcast, pero esto podría ser para YouTube, por ejemplo. YouTube aprende de lo que vos consumís. La charla filosófica sobre algoritmo y lo que hacen las plataformas con nuestros datos es para otro momento. Acá estamos hablando específicamente de cómo hacemos para que la gente escuche nuestro podcast. Pero, digo, la pregunta de cómo funciona ese discovery, más allá del empuje que yo le pueda dar, hoy es un incógnito. Y una incógnita en la que nosotros trabajamos. Va, nosotros tenemos, tipo, algunos de nuestros podcasts tienen sus propias redes. Este posta tiene su espacio donde comunicamos las cosas que lanzamos. Pero, digo, hay algo que tenés que lograr que es que más allá de lo que vos hagas desde tus espacios para comunicar tu contenido, tenés que lograr que la gente lo recomiende. O sea, hoy por hoy la mejor herramienta para que escuchen tu podcast sigue siendo la recomendación de boca en boca. Es la mejor. Porque es, tipo, se lo recomiendo. O sea, si de verdad está bueno, una persona se lo recomienda a otra y esa persona a tres más. Y de golpe tenés una red de gente nueva que está viniendo a escucharte. Pero requiere mucho trabajo. O sea, no hay que subestimar el trabajo que lleva un proyecto de creación de contenido. Sobre todo si aspiramos a que ese contenido se escuche y eventualmente se forme una comunidad alrededor de eso. Es con medio una no respuesta, ¿no? O sea, esto es como más o menos para ilustrar que es un poco un dilema común a todas las personas que hacemos podcast, incluso nosotros que estamos hace mucho tiempo haciendo esto. A veces nos clavamos con cosas que nos gustaría que se escuchen más. Y no logramos que tenga el alcance que buscamos. Y en otras ocasiones, sin ningún tipo de esfuerzo más que el habitual, digamos. No digo, tipo, nada de esfuerzo porque nosotros promocionamos todo lo que producimos. Y somos insoportables en esa promoción. Pero, digo, alcanzamos a una audiencia mucho, mucho más grande que la que esperábamos. En el caso de, no sé si escucharon un podcast que se llama Porro. Porro, lo hacemos nosotros y está buenísimo de vuelta acá el tema del ángulo, ¿no? Es un formato que tiene un diseño de sonido demencial que está súper trabajado y tranquilamente podrían ser dos vagos sentados hablando de qué flashean cuando fuman. Y está lejos de ser eso. O sea, es un proyecto que está pensado para pensar, para reflexionar, para analizar y para contagiar la curiosidad alrededor de un tema que además genera mucho prejuicio. Entonces, tiene que ver con desmitificar también esos prejuicios. Y la comunidad que tiene es tremenda. O sea, nosotros nos imaginamos que iba a ser algo re de nicho. Y dijimos, bueno, esto, qué sé yo, no sé. Y por día de capítulo tienen 100.000 reproducciones. Por un podio es una monstruosidad. Entonces, digo, esto más que una respuesta es como un panorama. Hoy no hay, o sea, todas las plataformas dicen lo mismo, que están trabajando en forma de mejorar el discovery y bla. Ojalá pase en algún momento. Mientras tanto, o sea, solamente como creadores nos tenemos que ocupar de hacerlo y también nos tenemos que ocupar de que la gente lo escuche. Lola, ¿querés decir la pregunta o la leemos del chat? Hola, buenas. No, la digo. Hola, Lola. Te quería preguntar qué recursos pensás que tiene para aprovechar o para explotar el formato de podcast, dado que el trabajo que tenemos para hacer nosotros es diseñar un podcast. Así que, lo que vos pensás que sería bueno explotar o aprovechar. Hago un asterisco, no es solo diseño de un podcast. Además, ustedes tienen que traducir en términos teóricos una propuesta de ustedes, que en vez de hacer un ensayo escrito, tienen que pensar un ensayo de forma sonora. También tienen un ejercicio extra que es hacer una traducción para ponerle un poco más de condimento. ¿Qué herramientas tener en cuenta? ¿Cómo era? Perdón. No, ¿qué recursos pensás que tiene el formato de podcast que podríamos aprovechar o explotar nosotros para el trabajo que tenemos que hacer? Bueno, en principio, a ver, yo creo que hay algo del audio y de lo sonoro que está bueno y que tiene que ver con estimular la imaginación. Creo que hay formatos en los que tratamos de poner mucho foco en eso y hay otros en los que menos. O sea, pero porque tiene que ver con qué tipo de historia estamos contando. Bueno, a ver, el oyente siempre, independientemente de qué sea lo que está escuchando, tiene que completar la imagen en su cabeza. Y por suerte los humanos somos sujetos con el don de la imaginación, entonces pensaría en armar cosas que aprovechen eso, en generar, en construir estas imágenes. A veces suma ser como muy descriptivos, como, no sé, cuando estás leyendo un libro y te completás la imagen en la cabeza, vos lo lees y te lo estás imaginando, como que lo estás viendo. Y acá vos es lo mismo, lo estás escuchando y de alguna manera esa imagen la tenés. Entonces pensaría en de qué manera desde lo que estoy contando puedo hacer que alguien se lo imagine, porque la imaginación es algo que es súper poderoso. Entonces pensando en recursos específicos del audio, creo que eso es algo que es difícil, es desafiante, pero que puede tener como, o sea, si se toman en serio el desafío, creo que puede tener un resultado muy bueno e impactante. Y después, por otro lado, creo que cuenten lo que vayan a contar. Creo que, por un lado, sea el formato que sea, sea una conversación, sea un podcast narrativo, sea una historia de ficción, lo que elijan para esto, por un lado piensen esto que decía, lo del ángulo, hacer algo distinto, darle una razón a la gente. Cuando nosotros empezamos con Posta había 700 podcasts de cine, era como, ¿qué pasa? ¿por qué todo el mundo hace podcasts de cine? No sé, no sé, obviamente la respuesta es que todo el mundo tiene, no sé, todo el mundo tiene Netflix, no es así. Pero bueno, digo, el acceso a Netflix está bastante masificado y con una cuenta de Netflix y una opinión ya podés hacer un podcast en el que opinás de las cosas que ves en Netflix, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente vendría a elegir tu podcast sobre eso por sobre los otros 700 podcasts que hay? Ahí entra el ángulo, le tenés que ofrecer un diferencial, tenés que contar algo distinto, ya sea desde la temática, o sea, el tema que estás contando y de lo que estás hablando o la forma en la que lo vas a hacer. Si vas a contar una, si vas a hacer un formato narrativo, entonces mi recomendación es, y esto funciona, funciona mucho porque me parece que es como un formato que es súper interesante, donde cuenten una historia, cuenten un relato, narren algo que sea interesante, que sea sorprendente. Creo que el contar historias es algo que ya lo hace diferente de una buena parte de los podcasts, que es, este, hoy vengo a opinar sobre la serie de Luis Miguel, este, bueno, y distinto es si vos querés contar algo y sorprender a la audiencia con algo interesante, te voy a contestar con un ejemplo. No sé, me parece más interesante y como que después extrapolen de eso a lo que le sirva. Bueno, el año pasado, ¿conocen el gato y la caja? Bueno, es una comunidad de divulgación científica que labura, me gusta porque, o sea, cuentan historias. Además de, qué sé yo, no sé, podrían hacer dibujitos en redes y decir, esto es ciencia. Pero, de verdad, hacen como trabajos que mezclan la investigación y el rigor científico con la narrativa y creo que eso lo hace digno de ser consumido. La realidad es que acá la diferencia que con, no sé, podcasts de Luis Miguel, de series y películas, no hay tantos sobre ciencia, lamentablemente. Me encantaría poder putear porque, nada, hay muchos podcasts de ciencia, no sé cuál elegir. El año pasado, cuando empezó la pandemia, hablamos con la gente del gato y la caja y dijimos, creo que este es el momento para hacer algo juntos. Y ese hacer algo juntos tomó la forma de un podcast diario. En ese momento no habíamos hecho ningún podcast diario, ahora ya hicimos varios, entonces, tipo, como que conocemos el proceso, sabemos qué se necesita, sabemos de qué manera hacerlo. Ya hay como un flujo de trabajo diseñado sobre el que podemos trabajar. Pero en ese momento hubo que pensar todo de cero. Y el formato que pensamos, dijimos, tiene que ser representativo de posta y del gato y la caja. Entonces, tiene que tener ese ángulo, tiene que contarte algo. O sea, no queremos hacer un podcast en el que le gritemos a la gente diciendo, todos vamos a morir, no hay camas. O cosas así que ves todo el tiempo en la tele. O sea, vos pones un noticiero y te querés matar. O sea, querés que venga el COVID y te lleve. O terminás con terror por lo que te pueda pasar a vos y a tus familiares y seres queridos. O sea, el podcast que hicimos, que se llama Breve Podcast de la Pandemia, está, o sea, no sé por qué lo querrían escuchar más que, tipo, para escuchar cómo hicimos el formato, porque la información está toda desactualizada. Dijimos, hagamos algo completamente distinto a lo que hace un noticiero. O sea, sí, traigamos cifras, traigamos datos, traigamos información científicamente validada y chequeada. Pero hagámoslo de una manera en la que nadie lo está haciendo, que es con calma, con paciencia, con una mentalidad, no de todos vamos a morir, sino de todo va a estar bien. O sea, va a ser largo, va a ser difícil, pero vamos a salir de esta. Y contando historias. O sea, muchas veces la gracia del podcast es la que cargo al conductor, se iba por las ramas y terminaba hablando de cualquier otra cosa, que a veces tenía que ver con la pandemia y a veces no. Pero creo que era el podcast ideal para escuchar todos los días, durante ese periodo, no porque ahora las cosas están mucho mejor, sino porque era como todavía territorio sin navegar, era todo inexplorado y nuevo y raro, y necesitabas un contenido que te tome la mano y te acompañe. Ahora, esto de vuelta, los formatos compañeros. Entonces, digo, piensen de qué manera pueden contar, o sea, primero contar algo que sea valioso, que sea interesante, y piensen en la forma en la que lo van a contar. No subestimen eso. No a lo primero que les viene a la cabeza, pero bueno, primero que les viene a la cabeza, digan, es esto, es muy difícil, o sea, hay que pasar. O sea, esas ideas, ¿no? Es que tipo se le prende, eso de que se te prende una lamparita y tenés una idea, no, no sé, no existe. O sea, o a mí nunca me pasó en realidad. Pero sí creo en ese proceso, en trabajar, en diseñar un formato hasta que decís, sí, es esto, o sea, estoy contento con esto, esta es la forma que quiero que tenga lo que yo quiero contar. No sé si más o menos respondí la pregunta. Sí, sí, para mí se respondió. Gracias, Lola. Luciano, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por extenderte un cachito más. No sé si alguien le quiere decir algo más a modo de agradecimiento, a modo de comentario, pero estamos ya, nos hemos excedido. ¿Hay algún comentario más? Cande, vos no, no vale. O sea, tenés tus vías para hacerlo. Es más como un saludo. No, sí, lo estaba saludando yo. Bueno, no sé, Luciano, te dejamos el cierre por si querés decir algo más. Primero que nada, gracias. Gracias por la curiosidad y por las buenas preguntas que hicieron. Si quedaron preguntas, me pueden contactar directamente o como prefieran, como sea, más prolijo para ustedes. Supongo que lo que tiene más sentido no es que me escriban uno por uno, sino que agrupen las preguntas y después, Julio, Cande, quien sea, las comparta y les sirva a cada uno para poder aplicarlo a su proyecto. Espero que les haya servido. Después, si tienen dudas, a medida que van avanzando en el proceso, si ven que hay algo más en lo que puedo aportar, cuentan conmigo. Te tomamos la palabra, un correo con tres preguntas claves para dar dudas, para ser breve. De manera que los podcast tienen su temporalidad, está bueno también ser bueno con la cantidad de preguntas. Así que, Luciano, muchísimas, muchísimas gracias por pasar. Nada, gracias, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Luciano. Hasta la próxima. Muchas gracias, chao. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Venimos perfectos de tiempo. Lean, parás la grabación. Vamos a ir al recreo, ¿sí? 10 minutitos y 20.